Como cada año para festejar el aniversario, Rosgano organizó una charla y en este caso para hablar del tema del momento, el cambio climático. Para eso lo trajimos al señor Anthony Dean, que es especialista agroclimático y estuvo como moderadora la periodista Rosarina Sandra Sicaré. Lo que está pasando es que hay un fenómeno que se llama el niño. El niño son aguas cálidas que están desde, digamos, a lo largo del Pacífico Central Ecuatorial. Les cuento, digamos, a los amigos que el Pacífico ocupa el 33% del mundo o, dicho de otra forma, para que tengan una idea del tamaño, de todos los océanos que hay en el mundo, si uno lo compara con el océano Pacífico, ocupa el 47% de todos los océanos que hay en el mundo. Ahora, si se llega a calentar el océano Pacífico, toma temperatura como cuando usted va y prepara su mate, genera mucho vapor. El vapor es energía, es calor. Entonces es básicamente como estar en un sauna. Y afecta a ciertas partes del mundo, como la India, por ejemplo, se producen sequías. Pero hay 1.100 millones de habitantes en la India. En Bangladesh hay 1.300 millones. Es decir que es un drama alimenticio y de todo tipo de cosas. Las lluvias de la India se nos vienen a nosotros, en parte, y a Estados Unidos. No a América Central. Es decir que, básicamente, si usted se va a ir al Caribe, están en una emergencia hídrica el Caribe. Las islas del Caribe no hay agua potable. Increíble. Para nosotros, en la zona núcleo agrícola argentina, lo que tenemos un potencial, una probabilidad de lluvias sobre las normales para todo el mes de octubre y inicios, digamos, de noviembre. Estoy hablando de lo que está fuera de lo normal. Y luego, algo parecido y probablemente más delicado, para todo lo que sea el mes de marzo y abril del año que viene. No estoy diciendo con esto que no va a llover. No estoy diciendo que no va a llover desde diciembre, enero y, digamos, hasta llegar a marzo. Por si acaso, para que no me interpreten mal. Sí estoy diciendo de que los picos están en ambas puntas, en la primavera y en el supuesto otoño que no va a ocurrir. Y eso afecta de muchas formas al sector ganadero, para bien o para mal, en general, los va a complicar, y para todo el sector agrícola argentino. Vamos ahora al negocio ganadero. Para eso entrevistamos al director ejecutivo del ROGAN, a Raúl Milano, para que nos detalle cómo fue la secuencia de precios en este año, en el año 2015. Yo creo que lo importante de ROGAN es tener un volumen, habitualidad, tener precios índices, que permite tener un seguimiento de los valores en un mercado constituido sumamente federal, donde hay 13 provincias que participan, y remate es realmente importante. A ver, cosas para decir. Claramente se empezó a notar desde mediados del año pasado, 2014, como un corrimiento de precios y de recomposición de precios de las distintas categorías. Y sí podríamos decir claramente, en este año, a partir de los últimos meses, no tanto en la invernada, sino en el vientre, y la vaca con cría, es donde hubo un crecimiento realmente muy importante. ¿A qué se debe este análisis que uno tiene que hacer y decir, supongamos, si nosotros tenemos que trabajar punta contra punta, digamos, ¿qué es lo que ocurrió en las distintas categorías de la invernada? El promedio del año pasado, de febrero a septiembre, fue un promedio de casi 18 pesos, y ahora estamos en 22 pesos y pico, casi 23. Esto significa que el corrimiento entre el año pasado y este año es del 34%. Es decir, punta, 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 tomando los distintos meses, es un corrimiento del 34%, que es algo más que la inflación. Que evidentemente empieza a mostrar cómo hay una demanda y un crecimiento en el valor, sobre todo de la invernada. Si nosotros miráramos, inclusive, qué es lo que más nos sorprendió, mire, es para decirle, el precio, en los primeros 7 meses del año pasado, 9 meses del año pasado, del vientre, era 4.338 pesos. Hoy es 6.345% aumentó, pero aumentó sobre todo en los últimos meses. ¿Qué es lo que quiere decir? Si de febrero del año pasado a febrero de este año aumentó el 90%, lo que uno quiere tratar de decir es que lo que más recuperó en este caso es el vientre, y sobre todo en lo que va de este año. Bueno, tiene mucho que ver con el tema electoral, con la apuesta a la ganadería, un sector, digamos, o una categoría que estuvo totalmente sin consideración. Era muy difícil vender un vientre preñado. Bueno, en estos días estamos viendo cómo realmente se ha incrementado de forma extraordinaria, más del 45%, con lo cual eso indica algo favorable para el sector de la invernada y de la cría. Esto que uno significa desde el punto de vista de que los precios sean buenos, tanto para la invernada y la cría, a lo mejor no significa que el gordo, que se expresa en otro mercado como el Inier, que no es Rosgan, no tiene el mismo crecimiento. Evidentemente está atado a la demanda, como continúa la demanda de carne, que sigue sólida, en 60 kilos. Pero claramente en este año podemos decir que la ganadería se ha convertido en una vedette. En una vedette realmente creíble, donde oferta y demanda solamente encuentran puntos de equilibrio a precios mayores. Un último corte, nos vamos con las imágenes de la cantidad de gente que asistió a la charla aniversario de Rosgane. Bajo un cielo de estrellas, vamos dejando huellas, explorando un planeta que nos hace girar. Ajá, 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 que nos hace girar. Ajá, 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 que nos hace girar. No hay una forma secreta, la magia solo te aleja. Lo que está entre tus ojos es la oportunidad. Serás vital, serás una máquina cruzando el ancho mar. Trazando un camino, alumbrarás un horizonte, el futuro, una vida y un mundo. Van tus manos sembrando una nueva verdad. Es la que sopla en el viento, es la que trae el río, es la misma que quema si la quieren callar.